Al dar inicio al mes de febrero, el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, le tomó protesta al nuevo secretario de Hacienda, Carlos Villalobo Organista, en sustitución del funcionario saliente, Alejandro López Caballero, de quien se dice extraoficialmente, dedicará sus esfuerzos para buscar la alcaldía de Hermosillo por el partido Acción Nacional. Gracias por ver el video. Siempre con la misma intensidad siguen saliendo los pagos a proveedores, el gobierno del estado sigue caminando, no se ha detenido para nada. El anterior tesorero comentó que la asignación de su puesto que dejó vacante quedará pendiente hasta la designación por parte del gobernador del estado. Arturo Salcido González para Unirradionoticias.com Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del estado de Sonora.